¡Buenos días cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Jonathan más cámara, igual a Martina Bienvenidas a las cuchupletillas nuevas que veo que cada vez somos una familia más grande y estoy súper contenta porque siempre nos transmitís mucha positividad, mucho cariño ganas de seguir con el canal y no sé, que nos motiváis mucho la verdad y esta está comiendo, mirando, no sé qué hace todo el día igual así que nada pues yo me he levantado bastante prontito no sé deciros pero sobre las ocho y media por ahí sí que me he levantado no sé por qué pero es que últimamente estoy, uff, ya no sé si es por el calor pero tuve así como una especie de pesadilla muy rara y luego ya no pude entrar en sueño sentía que es una chorrada de pesadilla y os vais a reír pero de verdad, o sea, lo pasé súper mal soñaba, ¿no? que estaba como muerta y que Martina era pequeñita y que, bueno, o sea, pequeñita, o sea, tendría, yo qué sé, cinco años o así y que Jonathan rehacía su vida y estaba con otra mujer y que esa mujer trataba a mi hija como si fuese su hija pero mal, o sea, era mala y yo quería matar a Jonathan pero no podía porque estaba muerta no sé, una cosa muy extraña la verdad y lo he pasado súper mal me he levantado y buscaba a mi hija en plan ¿dónde estás? ¿dónde estás? súper angustiada, no sé pero, a ver, parece una tontería pero luego en realidad cuando lo sueñas como lo vives tan intensamente luego es como que te cuesta conciliar el sueño de la angustiada que estás porque es como si lo vivieses realmente y también me acuerdo que Jonathan, pero esto ha sido sobre la una de la mañana o cosas así o sea, cuando nos fuimos a dormir yo venía de... yo me ducho por las noches bueno, me ducho, me baño, me ducho por las noches más ahora que me tengo que hacer la cera o pasarme la pila y yo lo que sea pues lo hago por las noches porque es el único tiempo que tengo para mí realmente de coger y decir Tamara, llena la bañera échate unas bombitas en la bañera unas sales relájate, tómate tu tiempo y es el único momento en el que puedo tomarme un tiempecito para mí cuando Martina está durmiendo como se la lleva Jonathan a la cama pues mira y cuando vine de la cama pues nada, me puse la tele y eso y me quedé ahí hasta la una de la mañana viendo, no sé qué así veía crímenes imperfectos o algo de eso de la sexta, o sea, en África y fue haciendo zapping digo, a ver qué pongo, a ver qué pongo a ver qué pongo tú me dije, no te desesperes a ver qué pongo, a ver qué pongo a ver qué pongo y vi eso y dije, pues nada, pues eso el caso es que sobre la una una y media o así de repente noto un sobresalto y que se levanta de la cama y es que Jonathan es sonámbulo os lo juro el sonámbulo habla por las noches incluso se levanta y se levantó angustiadísimo porque también tuvo una pesadilla con Cosice con la niña que se había caído que le había pasado algo así que vaya dos vaya dos uy, creo que hemos dormido más los dos y la que mejor ha dormido ha sido esta pequeñita que ha dormido del tirón y se ha despertado a las once y media, chicas o sea, ya es una campeona se durmió sobre las doce o así y se ha despertado a las once y media o sea, mucho, mucho tiempo dura así que nada pues eso es lo que voy a hacer ya he recogido la casa bueno como veis ya he recogido mi casita todo está limpito tengo esto bajado porque hoy hace muchísimo calor y si no no se entra muchísima solana así que siento si me veis así un poco oscura bueno, el caso es que tengo ahí la sabana bajera porque antes de ayer me lió una cositi o sea, Martina es que entre yo y yo la llamamos cositi entonces a veces se me va y digo cositi pero vamos cuando diga cositi es Martina que es que ya o sea, Jonathan un día bueno, desde que nació la llama cositi, cositi, cositi y ya pues prácticamente la llamamos cositi así que bueno ¿qué haces, hija? ¿qué haces? ¿quieres chupar plano? que yo lo sé que no dejas no dejas a mamá bueno lo que os estaba contando que la que me lió el otro día Martina madre del amor hermoso vale os voy a contar fue a las 4 de la mañana y fui a hacer pizza eso como pues eso de las 4 de la mañana y nada cuando vengo digo uy, que mal huele olí a caca digo voy a cambiar a Martina tonta de mí que cogí y no puse un cambiador debajo vale y entonces ¿qué pasó? que al cambiarle como estaba dormida se relajaría lo que fuese y se hizo pis y me caló la sábana bueno una manta que tenía porque esa noche hacía fresquito por la noche y tenía una manta para las dos porque Jonathan es más le da igual o sea va en invierno con manga corta pero yo soy muy friolera y nos puse una manta pues me caló la manta la sábana y la bajera con el pis y menos mal que abajo en el colchón tengo una especie de de como se llama de es que no me acuerdo como se llama un protector para la cama por si pasa este tipo de cosas como hacemos colecha con la niña pero no es el típico de plástico que cada vez que te mueves va sonando es como si fuese telita que está bastante bien la verdad y bueno pues he tenido que lavar todo obviamente pero claro a las 4 de la mañana dije Jonathan despiértete porque hay que cambiar las sábanas y Jonathan ¿qué me estás contando? ¿qué has hecho? y bueno que la niña o sea me ha dado en la cama y dice Johnny mañana te la bajo mañana me levanto a las 6 de la mañana y yo lo siento cariño pero no podemos dormir con esto todo homeado así que el pobre me ayudó mucho a cambiar las sábanas el pobre estaba súper dormido ay pobrecito y nada pues eso pues como ya hemos recogido y todo pues ahora nos pondremos aquí un poquito a juguetear con los juguetes o entretener hasta pequeñita hasta que venga Jonathan de trabajar y creo que luego pues no sé si daremos una vueltecita sí yo creo que daremos una vueltecita y eso y nada luego para casa como me estoy liando a hablar es que en cuanto cojo la cámara y me pongo a hablar no paro de hablar oye siento si luego los vídeos se hacen largo una pedorreta me comas de las pedorretas la nena David up 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 un poquito más para lejos vamos que tú puedes gorda vamos 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 hay un montón de cosas que quieres coger ¿verdad? vamos no te distraigas que lista es mi niña por favor vamos mover el culete a ver ven hacia mamá como viene hacia mamá la nena mira que mira que estoy súper cerca te voy a poner las galletas guapo juguete a ver juguete y guapa a por las galletas y la mía me voy la cosa más bonita de mi vida ay está rico no te distraigas no te distraigas ya no queda nada no queda nada ¿ya os atacaba la alegría? ah no ya ya no pesa de esos guarros ay qué susto ay qué susto ay pues nada acabamos de de comer estamos haciendo el reposo de la comida la verdad es que es súper tarde pero he tenido que hacer unas cosillas de de youtube y y y Jonathan ha venido tarde de trabajar porque hoy he trabajado de mañana así que hemos comido súper tarde hemos comido sobre las 6 de la tarde se lo hemos hecho ya prácticamente merienda a cena y nada pues ahora reposar un poquito ahora vestiré a la peque y nos iremos al parque seguramente a dar una vueltecita o o no sé y ahora mismo pues estaba aquí viendo vuestros snapshots que son muy divertidos y me encanta la aplicación porque me hace estar más en contacto con vosotras saber más de vosotras como sois me encanta cuando me enviáis vuestros vídeos de vosotras vuestras fotitos y jope he conocido a gente pues que sí que sé que sois seguidoras y que estáis ahí pero no sé estáis más en contacto vosotras conmigo que por así decirlo yo con vosotras pero no sé por ejemplo he conocido a una chica por ejemplo he conocido a una chica que se llama Yanire que es súper maja y tiene una hija preciosa y no sé como que me siento mucho más cercana con vosotras y es una aplicación súper divertida así que ya sabéis que si tenéis en un chat yo siempre intento contestar siempre que puedo ya sabéis que a veces es un poco imposible porque entre la casa la niña los vídeos edito luego el tiempo que tengo también para pasarlo con Jonathan y todo este tipo de cosas pues no siempre me da para para contestaros pero yo creo que por ahora he contestado a todas y siempre intento sacar un huequecín así que si me queréis agregar al Snapchat agregar al Snapchat ya sabéis que mi nombre de usuario es el mismo que en el de Twitter y el de Instagram que es Clarice canal todo junto Clarice con dos S canal vamos como mi nombre es igual que el de Instagram de todas maneras lo dejaré por la cajita de información o por aquí ya sabéis y nada también mirad las cositas que me ponéis por Instagram que es esto es muy bonita escucho os quiero muchísimo siempre tenéis unos comentarios muy bonitos siempre sois muy atentos con nosotras y y que os voy a decir que os quiero mucho y pues eso pues eso hacemos miro comentarios de Youtube ya sabéis que siempre voy un poco retrasada contestando a las cosas de Youtube pero siempre las contesto soy muy buena y siempre contesto a todas y nada también veía mensajes correos y todo este tipo de cositas que me encanta que me escribáis me encanta leeros y todo de todo así que bueno luego no sé si también quiero ir al supermercado a ver que dice Jonathan porque quiero es que tengo potitos congelados y esas cosas pero quería ir a comprar verduras y cosas que necesito para para hacer potitos para enseñaros mis recetas y algunas cosillas de esas que siempre me pedí Tamara ¿cómo haces los potitos de Martín? ¿a enseñaros alguna recetilla? a ti te voy a vestir ya dentro de nada para irnos a jugar al parque ¿qué has hecho? que calor ¿no? es uno por la luz y todo soles del baño y dices uff escúchame he grabado a Martina esta mañana gateando ¿la has visto tú? bueno empujando con las piernas bueno el inicio del gateo a ver si te crees que ya sabe andar no joder no te joder pensaba que mañana se iba a despertar con las buenas tardes padre ¿qué tal? claro pues no se empuja pero se esfuerza un montón por ir a por las cosas y tal una bonita ella se nos hace grande Kari yo quiero que sea pequeña siempre yo quiero que sea muy normal ¿para qué? a poder jugar ¿a qué? pues a todo no yo no quiero a ver cada fase es bonita ¿sabes? en plan es bonito luego cuando empieza a hablar y no paran o cuando juegan y eso pero es que son bebés muy poco tiempo para mi gusto y mira que bonita que es ella ¿verdad? es un bichillo es un trastito Martina solo lo echaban en la comunidad de Madrid eso ¿no? o lo echaban en todas las comunidades o sea en la cam y todo eso ¿no? en canal now y todo eso en Valencia pues no creo porque esa gente hablaban ellos echarían los dibujos como Doraemon en catalán o en o en valenciano pero ellos hablarían en español yo me acuerdo que cuando vivía en en Alicante pues me tragaba la Heidi en en valenciano y el Doraemon igual hasta el ¿cómo se llama este que le daba a su madre mazo de collejas? Sinchan Sinchan también a ver ¿cándanos la canción de Sinchan en valenciano? pues no porque no me acuerdo pero eso me va a ser en español ¿pero se ha decir un 2-3-4 en valenciano? sí 1-2-3-4 ya está ¿un niño divertido? un chiquet digo uy ¿qué dices? pero yo creo que no son iguales en las canciones en valenciano que en que en que en esto es que no pegan son igual que las canciones en inglés cuando las traducen en español no es lo mismo no significa lo mismo ¿sabes? ¿a qué no chicas? aparte que no sé el valenciano ya lo tengo un poco oxidado de no antes como yo vivía en un pueblo que no era muy costero o sea era San Joan de Alacant que no es lo mismo que San Joan o sea que es el pueblo pues está está muy cerca de Mucha Miel entonces yo me juntaba con mucha gente que era de Mucha Miel o de Busot o de todo este tipo de pueblos y pues entre nosotros sobre todo cuando nos juntábamos con los de Mucha Miel y Busot pues hablábamos en Valenciano en Valencia y y ya pues como me vine a vivir aquí hace ¿cuánto? casi 8 años 7 años y medio pues ya lo tengo un poco oxidado no es como antes que siempre pues hablaba así como aquí en Madrid ¿con quién vas a hablar en Valenciano? pues con nadie antes hasta incluso hablaba con mi hermano pero es que pues no la verdad y luego allí es que te dan la opción de hablar o sea de meterte en un instituto que es todo de Valencia o sea que das todo valenciano o sea matemáticas conocimiento y todo esto o o lengua o o en el castellano o sea que das todo en castellano y yo me metí en castellano y mi hermano se metió en el instituto de valenciano porque yo cuando ya llegué a Alicante pues tenía ocho años y medio nueve o sea que ya era un poco mayorcilla y y tuve que ir a la refuerzo y eso y y me costó al principio pero luego bien los niños cuando somos pequeños pues como que nos cuesta menos ahora ponte tú y de coña y bueno pues algunas palabras pues se te oxidan que no utilizas y eso así que pero Jonathan siempre que vamos a a Mallorca bueno siempre que hemos ido a algún sitio así que se hable valenciano o catalán se interesa mucho por saber catalán y valenciano y a todo el mundo le pregunta cómo se dice esto cómo se dice esto cómo se dice lo otro le encanta pero en todos los idiomas o sea y si una vez me acuerdo que cuando trabajaba en Fuenlabrada al principio de estar juntos pues se encontró con una china en una parada ¿no? sí 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 y le preguntas a ver dónde está esa nota la tengo yo en el libro que tengo de nuestro primer año juntos ¿está ahí? de recuerdos está ahí pues deberías de enseñarla bueno pues sí la tengo ahí pues luego la enseño pues Jonathan le preguntó a una china qué fue ¿te quiero o algo de eso? ¿cómo se dice te quiero en chino? ¿cómo se escribe? o ¿cómo se escribe? y la china se lo escribió la pobre muchacha o se quedaría flipando a que esté ¿qué dice? a lo mejor pensaría que estaban ligando con ella y todo no no creo bueno Jonathan desde desde el autobús que cogía de Fuenlabrada a nuestro pueblo pues pasaba por un polígono muy conocido que se llama Cobocalleja ¿no? y se subían muchísimos chinos pero muchísimos o sea yo me acuerdo de una vez que es que le dijo al conductor que es que ni cabíamos que se quedase fuera es que eran muchísimos yo que sé podíamos haber en un autobús 70 o así y solo 5 éramos españoles yo creo a ver si encuentro la nota espera a ver ¿dónde está? yo te lo saco ¿está ahí? está ahí en ese cajón ahí tengo las cosas de cuando estudiaba esto es un álbum que hice yo muy chulo hay fotos aquí así de cuando Tamar era joven de cuando vivía en Alicante mira mira mírala mírala hay una tochita ¿eh? ¿qué dices? esa tocha mira que pibonat era pibonat mírala aquí en la plática mira con el pelo corto a ver enséñala ya la hemos visto mírala aquí con su amiguito Sergio Sergio oye aquí me ve ¿vale? ¿ves? eso todo son recuerdos cuando nació mi sobrina Noa la comunión de mi primo mal solo lo dice solo recupe las cosas del primer año que nos conocimos aquí mírala mírala y lo puse y todo lo que significa esta letita chinas esto significa eres mi vida Jenny se lo pidió en la parada de Fuenlabrada de Fuenla a una china a lo mejor lo puedo enfocar como he cambiado en cuatro años ahí lo tenéis pues este es un álbum que recopilé durante un año año y medio pero luego ya buscó que me cansé ¿cuándo era chiquitito? ¿de baloncesto? mira Juni que chiquitillo que chiquitillo era yo jovenzuelo aquí ganasteis el qué? sus campeones de baloncesto de baloncesto por lo bajito que era mi niño bueno llegamos ahí yo no era la estrella yo solo animaba esto no os penséis nada es que fue de las primeras elecciones que que tuvimos Juni y cogí ese panfleto la primera vez que fuimos a votar es lo único que nos dejan decidir elegir el votar así que eso fue en Fuerteventura cuando jugamos al bingo cuando jugamos a ¿cómo se llama esto? a la carabina carabina cuando fuimos a la Warner que chulo es el álbum que hice pero luego ya me cansé y dije joder es que madre mía que trabajo cada vez que íbamos a ver una película al cine o lo que sea que mal pagado siempre poníamos siempre poníamos algo en eso así que dije bueno paso ya con el que paso que no te voy a dar que es mi helado quiero helado papas que es mi helado